¡Muy buenas, héroes y heroínas! Yo soy Jinsei y estamos, sí, en un nuevo vídeo de noticias. Y es que desde la notición de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft han salido varias cosas que de verdad merece la pena comentar, especialmente una que se sabía ayer por la noche. Para daros un poco de contexto antes de meternos de lleno en declaraciones que han salido a la luz y porque sé que muchos no estáis al tanto de todo lo que sucede en Activision Blizzard, es importante que para entender esto sepáis quién es Bobby Kotick. Es el CEO actual de Activision Blizzard y lo seguirá siendo hasta que se formalice la compra. Esta persona, y por decirlo suavemente, es un ser despreciable. Es odiado por toda la comunidad de Activision Blizzard y por su empleado, que ya pidieron su dimisión con todos los escándalos que salieron. Pero no, como buena garrapata, no se iba a soltar ni con agua caliente. ¿Por qué lo odiamos tanto? Os preguntaréis. Bueno, hay muchísimos motivos. Sin ir más lejos, que sabía de sobra los abusos que estaban sucediendo en su empresa y no solo no hizo nada al respecto, sino que los ocultó. Con la compra de Microsoft han salido varias declaraciones a la luz, entre otras que Bobby Kotick consideró comprar portales de noticias de videojuegos como PC Gamer o Kotaku para controlar la mala prensa que se estaba haciendo de Activision Blizzard. O sea, imagínate que tienes una empresa de mierda hasta el cuello y en vez de limpiarla, consideras mejor comprar páginas de noticias para que no puedan hablar mal de ti y de la compañía. Vaya pedazo de huevos, eh. Vaya pedazo de huevos. Aunque también os digo que no me sorprende teniendo en cuenta la escoria que es. Además también se ha sabido que la compra de Activision Blizzard fue algo reciente, que se acordó a finales del año pasado y si fue Microsoft quien la compró es porque nadie más la quería. Pero agarraos que viene en curva. Bobby Kotick concedió una entrevista a GamesBeat y ellos se le preguntaron si la investigación sobre acoso sexual fue un factor en la bajada del precio de las acciones de Activision Blizzard. La respuesta es obvia y se junta con muchas otras cosas que ya arrastraba la empresa. Pero Kotick culpó a Overwatch y a Diablo, al desarrollo de Overwatch 2 y Diablo 4 de la bajada del precio de las acciones, también a Call of Duty. Ante esto, Tracy Kennedy, actual empleada de Blizzard y productora de Overwatch ha estallado y ha comentado por redes sociales lo siguiente. Bobby, cuéntale a todos sobre los proyectos aleatorios para Overwatch 1 a los que todos fuimos arrastrados, haciendo OT para que terminasen cancelados y perder en el proceso meses de desarrollo de Overwatch 2. O como equipos enteros te señalan a ti como la causa. No seas tímido. Oh, así es, te escondes detrás de chivos expiatorios porque eres un cobarde. El mundo entero te recordará como una broma codiciosa y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Te superamos y ganamos. Adiós. Básicamente lo que está diciendo Tracy Kennedy es que el desarrollo de Overwatch y Overwatch 2 y posiblemente de otro juego se vio interrumpido y retrasado porque Bobby Kotick obligaba a los empleados, a los equipos, a ponerse a trabajar en otros proyectos random, no ha anunciado que encima luego terminaban cancelados, haciendo que hubieran perdido meses de trabajo para nada. Es decir, que la falta de noticias de Overwatch 2, su lento desarrollo y su retraso, todo eso y puede que más, han sido culpa de la incompetencia de Bobby Kotick. Y él tiene los huevazos de echarle la culpa a los juegos, a su desarrollo y por tanto a los pobres desarrolladores que tienen que haber vivido un infierno. Nos preguntábamos qué leche estaba pasando con Blizzard y en Overwatch para llevar tres años esperando un juego y sin contenido. Pues ahí está el motivo. Todo culpa de Kotick. En primer lugar no puedo más que aplaudir hasta que se me caigan las manos a Tracy Kennedy por su valentía al decir esto. Y tras ella también otros empleados han hecho comentarios por redes similares. Viendo este percal realmente no me extrañaría que este fuese uno de los grandes motivos que hizo que Jeff Kaplan dejase Blizzard y Overwatch 2. Hace poco se supo que él había hecho todo lo posible por proteger a su equipo de todas las mierdas de la empresa. No solo de los abusos y vejaciones, podemos suponer que también lo intentó con lo que hacía Kotick. Y al final puede que dijese hasta aquí. Con cada noticia que sale estoy más y más agradecida de que Microsoft haya comprado a Activision Blizzard. Porque sí, está confirmado que Kotick dejará el puesto de CEO cuando se formalice la compra en junio de 2023. Gracias Phil Spencer por librarnos de ese lastre. Que por cierto, una pequeña tranquilidad para los jugadores de Activision Blizzard en la plataforma de Sony. Phil ha dicho que no tienen intención de retirar los juegos de esa plataforma. Y ahora os pregunto, para los que no le conocíais hasta ahora, odiáis ya a Bobby Kotick porque esto solo es la puntita de todo lo que ha hecho esta persona. Aún queda un largo trecho para librarnos de él y que Activision Blizzard salga del pozo donde él lo metió. Pero por primera vez la luz en el horizonte brilla más que nunca. Nos vemos esta noche en Twitch y en el próximo vídeo. Gracias a los miembros del canal, Iván Gerardo, Sergio Salas, AFMG, Blackstar Zone, Dani Esi, YankeeMD y Josué Ramírez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, comparte lo que no se te olvide y hasta otra. ¡Suscríbete!